Música Esto es lo que han tenido que sufrir por años los habitantes de la zona sur de Marinilla, necesitan un puente peatonal que les permita el cruce de la autopista Medellín-Bogotá sin riesgo de ser arrollados por un vehículo. A la hora de la llevada de los niños a la escuela y a la salida, esto es impresionante. Sin embargo, muy pronto las personas que cruzan la autopista contarán con un puente peatonal. Según el concesionario de la autopista, de VIMED, se logró ampliar el contrato para terminar el tramo de doble calzada que faltaba entre Marinilla y el santuario y además se contempla la construcción de un puente en la zona urbana de Marinilla. Estamos hablando que para finales del año 2014 ya se cuente con una doble calzada hasta el municipio del santuario. Cerca de 169 mil millones de pesos serán invertidos en la doble calzada que reducirá los tiempos en el traslado desde Medellín hasta el santuario. Según de VIMED, también serán invertidos 12 mil millones de pesos en obras de estabilización entre el municipio del santuario y Río Claro. Desde Marinilla, Daniel Villegas, Teleantequia Noticias.